¡Bienvenidos a bordo, viajeros! Viajeros, nos encontramos en Toledo, en nuestra cuarta visita ya. Si hay que volver, se vuelve, porque es una ciudad magnífica, que se encuentra a 70 kilómetros de Madrid. Conocida como la ciudad de las tres culturas, debido a su convivencia pacífica durante siglos, de cristianos, musulmanes y judíos. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1986. Así que es una ciudad llena de historia, de cultura, que vamos, que no tiene pierde. Es una ciudad preciosa. Así que ya se la mostramos ya. Amigos, estamos en la estación de Toledo. La duración desde Madrid es aproximadamente de media hora. Los billetes de ida y vuelta han costado 10,50 euros. Y también se puede ir también en autobús. Sí, el autobús más o menos es aproximadamente 50 minutos. Y el costo es de 10 euros. Ida y vuelta desde la empresa Alza. Si es que han optado por la opción de venir en tren, una de las formas de llegar al centro es cogiendo el bus, que se coge por aquí cerca. Aquí hay una parada de bus. La otra forma es ir caminando. Son aproximadamente unos 20 minutos más o menos. Tienes que seguir todas estas líneas. Esta línea morada los lleva hasta el centro de la ciudad. Y la otra opción que no es, vamos, muy económica, pero si tienen mucha prisa o si han venido en grupo, que a lo mejor les puede resultar, es coger un taxi que son 5 euros hasta el centro. Nos encontramos en la plaza Zocodobel, que antiguamente sirvió como centro neurálgico y plaza mayor durante gran parte de la historia de Toledo. Aquí nos encontramos en la Catedral de Toledo, es el edificio más representativo de la ciudad. Empezó a construirse en el año de 1227, sobre los cimientos de una catedral visigoda que luego se utilizó como mezquita. La Catedral de Toledo es una de las más bonitas y grandes de España. Su construcción es de estilo gótico, mide 120 metros de largo por 60 metros de ancho. Está compuesta por 5 naves, 88 columnas y 72 bóvedas. Lamentablemente no pudimos grabar en el interior de la catedral, ya que está prohibido, pero bueno, la verdad que es muy bonita y merece mucho la pena. La entrada a la catedral es de 10 euros y si quieren subir hasta la torre son 12 euros con 50. La visita es de lunes a sábado, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos de 2 de la tarde hasta las 6. Acabamos de salir de la iglesia de Santo Tomé. No nos han dejado grabar, porque bueno, no está permitido, pero les podemos contar que esta iglesia data del siglo XII, aunque fue reconstruida a finales del siglo XIV. En su interior se encuentra el famoso cuadro del Greco. Es el famoso cuadro del entierro del conde de Orgaz. Para esto hemos adquirido unas pulferas. Javi, ¿puedes mostrar la pulfera? Esas son las pulferas y nos ha costado un euro, lo que te da el acceso a 7 monumentos de aquí de la ciudad. Nos encontramos en la sinagoga de Santa María la Blanca. Se cree que fue construida a finales del siglo XII, según consta lo inscrito en una de... La sinagoga de Santa María la Blanca es de estilo mudéjar y de arquitectura musulmana. Su interior está compuesto por 5 naves separadas por arcos de herraduras sobre pilares o chavados, donde destacan sus capiteles con una decoración a base de piñas. Estamos en el interior del monasterio de San Juan de los Reyes, que fue construido por orden de los Reyes Católicos en 1476. Juan Guas es el arquitecto elegido para dirigir esta obra que presenta trazos de estilo gótico hispano-flamenco. El claustro discurre alrededor de un bello jardín en dos alturas. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en un restaurante bizarrán, el menú cuesta dos platos, el de primero Nos hemos pedido paella de marisco y luego queda la bebida, que puede ser agua o cerveza o vino, creo, y postre o café Este restaurante fue el más barato que encontramos, los platos en cuanto al sabor estaban ricos, pero en cuanto a las cantidades fueron las justas Nos encontramos en la Mezquita de Cristo de la Luz Es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura hispano-musulmana mudéjar en España Por una inscripción que se conserva en su fachada, se sabe que la construcción de la mezquita data del año 999 Alberga una mezquita o pequeña sala de oración de época califal, transformada en iglesia dos siglos después La mezquita presenta planta prácticamente cuadrada, distribuida mediante cuatro columnas en tres naves paralelas Rodeada de un agradable jardín y una amplia terraza Parte de la mezquita fue construida sobre una calzada romana descubierta en 2006 Son casi 50 metros de restos romanos del siglo I después de Cristo Nos encontramos en la iglesia de San Ildefonso o de los jesuitas Es una iglesia que se empezó a construirse en el año de 1629 y se prolongaría por más de 100 años Es una iglesia de estilo barroco localizada en el centro del casco histórico de la ciudad Se encuentra consagrada a San Ildefonso de Toledo, patrón de la ciudad y padre de la iglesia La iglesia consta de una única nave flanqueada por capillas laterales A la ventana de la iglesia, por el cruceo izquierdo, se accede a las torres Donde pueden ver unas bonitas vistas de Toledo Viajeros, pueden subir a la torre, pero para ello van a tener que subir 130 pentagos Nos encontramos en la iglesia de El Salvador Es una iglesia con influencias romanas y visigodas Y dicen que hasta el siglo IX fue una mezquita Y también se cuenta una historia con una reina Que luego se las vamos a contar un poquito más Según los historiadores de la ciudad Recogen la tradición que explica que hace el año 1145 Una tremenda tormenta sorprendió a la reina Doña Berenguela de Barcelona Esposa de Rey Alfonso VII de Castilla por las calles de Toledo Por lo que se tuvo que refugiar allí Presa del pánico, se comendó a Dios y la tormenta cesó rápidamente Por esta razón propuso al rey convertir la mezquita en iglesia bajo la advocación del Salvador ¡Suscríbete al canal! Amigos, aquí estamos bajando Hemos subido a la torre de la iglesia de El Salvador Bueno, es un poco estrecha el camino Y bueno, las vistas pues no Pensé que iban a haber mejores vistas Pero bueno, no son normalitas Nos encontramos en el Real Colegio Doncellas Nobles en su sala rectoral Fue fundada en 1551 por el Cardenal Silicio Para acoger a jóvenes de pocos recursos y brindarles una mejor formación cristiana Cuentan que en su tiempo fue uno de los mejores colegios de Europa La capilla iglesia del Real Colegio de Doncellas Nobles es de estilo regacentista y barroco temprano En la iglesia podemos admirar el magnífico sepulcro en mármol del Cardenal Silicio También podemos contemplar retablos, coros y lienzos Detrás mío se encuentra el Alcázar de Toledo Que se encuentra ubicado en la colina más alta de la ciudad Su construcción data de la época romana Nosotros por el tiempo ya no pudimos visitar el Alcázar Les contamos que la entrada general cuesta 5 euros Todos los datos detallados se los dejamos aquí de abajo en la cajita de información Infodestinados Nuestros gastos fijos en Toledo fueron los siguientes El billete en tren desde Madrid hacia Toledo ida y vuelta nos costó 20 euros con 50 La entrada a la catedral a 10 euros La pulsera turística que incluye la visita a 7 monumentos de la ciudad nos costó 9 euros Y el almuerzo nos salió por 10 euros Haciendo un total de 49 euros con 50 La visita por persona Bueno pues aquí desde El Mirador de Azor con estas maravillosas vistas despedimos este vídeo Esperemos que os haya gustado y que sea a vuestro agrado Bueno viajeros No se olviden de darle un like Ya saben dedito arriba a este vídeo si os ha gustado No olvidéis de suscribiros al canal y darle al botón de la campanita de notificaciones También síganos en todas nuestras redes sociales Y también déjenos sus comentarios o cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan acerca de Toledo Pues nos los dejan aquí debajo ¡Nos vemos en el próximo destino! ¡Nos vemos en el próximo destino!